Están todos ustedes invitados a sumarse a esta gran familia que estamos conformando por Facebook en Semanario 7600 y adhiriéndose a esta gran cantidad de amigas y amigos que precisamente se van adhiriendo todas las semanas y que agradecemos mucho a todos ustedes. Feng Shui, tema que a continuación vamos a compartir. Es decir, estábamos recordando que el mes anterior cuando lo visitamos a José Speroni tuvo mucha, mucha repercusión esa charla que con él sosteníamos la primera, la presentación para que todos ustedes lo conocieran, aquellos que no sabían, sobre la existencia de este local ubicado en la zona céntrica. Anduvo muy bien, mucha gente se acerca y claro, la gente lo que quiere es ambientar lo mejor posible sus hogares y para eso nos asesora nuevamente José. Antes de ello queremos comentarles y adelantarles que para los días 7 y 14 de julio una nueva edición del otro encuentro más de Feng Shui, siempre arrancando a las 3 y media de la tarde. Repetimos 7 y 14 de julio y el 21 un seminario de gemoterapia también a las 15.30. José, el término Feng Shui a mí, por lo menos en lo personal, me remite a una filosofía, un estilo de vida, una cultura milenaria. ¿Tantos años han pasado acaso? Sí, aproximadamente tiene 6.000 años. Antiguamente en China solamente tenían acceso las personas de mucho dinero, los militares, y era un secreto. Entonces se iban pasando de generación en generación. Luego, con el correr del tiempo, aproximadamente en el siglo IX, se fue dando en forma abierta. Con la llegada del comunismo, se prohibió el tema Feng Shui. Entonces los maestros de Feng Shui ya lo dieron a conocer al mundo. Y ahí donde actualmente lo tenemos en Argentina, en distintos lugares del mundo. ¿Y por qué razón durante un tiempo estuvo prohibido? Bueno, fue prohibido porque el comunismo no aceptaba, digamos, esos lineamientos de Feng Shui. Entonces era muy rígido y todo ese tema no era correspondido. En la charla anterior, la primera que tuvimos con usted, que nos atendió muy amablemente y que sabemos, fue visto por mucha gente. Estuvimos repasando algunos de los tantísimos objetos que se utilizan, ¿no? ¿Podemos recordar algunos, mencionar, quizás? Tenemos los Pacuá. Uno es cóncavo y otro es convexo. El que tiene para adentro sería el cóncavo y este para afuera sería el convexo. ¿Qué fin cumplen? Estos se utilizan como la energía, por ejemplo, lo positivo y lo negativo. Uno rechaza lo negativo, que sería el convexo, y el cóncavo atrae energías positivas. Y se colocan en el exterior de la casa. ¿Tiene esto relación con el yin y el yang o es otra cosa? Y en relación tiene varias cosas el yin yang. El yin yang es lo positivo y lo negativo. Entonces tiene relación en eso. Después tenemos las monedas, que son monedas chinas, que nosotros las atamos así con cuatro colores, porque cada color significa algo diferente. Por ejemplo, la roja es éxito y protección, la verde salud y familia, la azul trabajo y profesión, y la amarilla es riqueza y buena suerte. ¿La idea es que la gente lo lleve consigo o que esté en la casa, permanentemente? Yo le voy a dar como una receta, que se coloca, por ejemplo, una cajita de estas, que tiene un espejito, que actualmente se usa para un portal avial. Se pueden colocar las monedas dentro, se le puede agregar un budita de la abundancia dentro de la caja y también se le puede poner una nuenosca de canela. Es un combo completo para suerte, prosperidad, para que no falte el trabajo, para dinero, para el tema de la profesión, un montón de cosas que se puede llevar en la cartera. José, la gente tiene tendencia a creer mucho en estas cosas y es bueno. Sí, sí, es bueno porque son técnicas que ya tienen mucha experiencia y muchos años. Hay una escuela que se llama la escuela de los animales celestiales. Son cuatro animales que cada uno tiene su energía. Por ejemplo, el ave fénix rojo, este sería el dragón verde, la tortuga negra y el tigre blanco. Estos se colocan como los cuatro puntos cardinales y es para el equilibrio de las energías. Y sirve para armonizar una casa. Claro, claro. Respecto a la iluminación del hogar, al margen de aquellos objetos que están dentro de determinado ambiente, ¿no? Sí. ¿Qué importancia se le asigna desde la cultura del Feng Shui? La iluminación es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la iluminación nosotros podemos armonizar un lugar con lámparas, con pantallas. Y unas darían la iluminación yang, que sería hacia arriba, y las otras la iluminación yin, que serían hacia abajo. Para equilibrar un ambiente necesitamos tanto el yin como el yang. Pero hay lugares que se puede usar el yin y otros lugares que se puede usar el yang. Por eso es bueno que concurran a los cursos, o las personas que quieren asesorarse en cuanto a iluminación, venir por nuestro local. Sí, los cursos arrancan ahora a principios de julio. Sí, generalmente lo hacemos los días sábados a las 15 y 30, la duración es de dos horas. Y también, aparte de los cursos, hacemos seminarios. Tenemos seminarios, por ejemplo, de cuencos tibetanos. Esto tiene muy buen sonido, nosotros les enseñamos cómo usarlos, y generan una armonización en la casa. Después, otro de los seminarios importantes que realizamos son los de radiestesia, que se trabaja con estas varillas para detectar las zonas geopatógenas. Luego también se utilizan los péndulos, que también les enseñamos cómo se trabajan los péndulos en los ambientes o a nivel personal también. José, ¿estos cursos los dictan también acá, en San Martín y Catamarca? Sí, San Martín, casi Catamarca. Ustedes pueden venir, anotarse en los seminarios o cursos. Uno de los seminarios que también es importante, que posiblemente lo vamos a hacer ahora en julio, serían los de gemoterapia, que está relacionado con las piedras. Vamos a enseñar cómo se cargan las piedras, cómo se utilizan, tenemos amatistas, este es un citrino, tenemos las geodas, estas piedras preciosas que son hermosas. Esta es una turmalina negra y también trabajamos las amatistas. Todo este elemento que se puede utilizar también para armonizar, para llevar encima, las piedras chiquitas uno las puede llevar encima y tener el equilibrio de las energías que necesitamos. José, éxitos con los cursos, damos por escontado que hoy van a ir mucha gente y en cualquier momento estamos otra vez por acá, nos sentimos bien, lo saben. Bueno, los esperamos cuando ustedes gusten, porque tenemos otras cosas para informarles. Su hogar lo necesita. Energía más diseño. Lámparas artesanales, artículos de decoración, fuentes de agua, cursos de Feng Shui, saumerios de larga duración. Energía más diseño. En San Martín 3.110. Gracias.